Hola mis hermosas fabulositas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas. El día de hoy, chicas, les traigo el videíto de mis favoritos de julio. Feliz cumpleaños a todas las personitas que cumplieron añitos este mes. Este mes fue el cumpleaños de Ángel y cumplió 30 años, así que fue un cumpleaños muy especial. Y no sé, siento que este mes fue muy lindo. Fue como que estuvo cargado de buenas cosas, de energías positivas, no sé, como de renovación. Fue un muy buen mes, muy buen mes. Espero que este mes de agosto también sea igual de bueno. Mi perfume favorito de este mes es este chiquitín de Mewbler. Este es el Ángel Elixir. Yo por aquí. Vanessa de la edición, por favor, pon las notas de este perfume. Yo soy una fanática de los Ángel. El único Ángel que tengo en estos momentos así en tamaño grande es uno que Ángel me regaló hace como 4 años atrás. No recuerdo exactamente en qué año fue que me lo regaló, pero es una edición limitada de verano y huele mucho a mango. Ese perfume, cada vez que el sol sale, yo lo agarro. O sea, es como que cada vez que verano llega, ese es el perfume que uso. Pero conforme me pasan los años, tengo más así como que penita de usarlo porque sé que es una edición limitada y una vez que me lo acabe, ya, se fue ese aroma. Y tengo tantas memorias y recuerdos bonitos asociados a ese aroma que no me lo quiero acabar. Entonces, esa es una de las razones por las que quería probar un nuevo Ángel. Y cuando vi que tenían este de aquí, dije, ¿será que este va perfecto para el verano? Vamos a ver. Lo pedí en tamaño así, tamaño viajero, no de tamaño grande, porque quería ver qué tal era. Chicas, desde el primer momento que olí este perfume fue amor instantáneo. Lo adoré. Como les dije, dura un montón. Tiene una estela poderosa. Y tiene, o sea, comparte esas características del Ángel, pero no sé, siento que este de aquí es mejor. Es más como para esta época del año. No sé, siento que es más llevadero el perfume que el Ángel, el original. El original es como que es demasiado para mí en estos momentos. Pero este de aquí está perfecto. Entonces, este mes, todas las cosas bonitas que pasaron este mes, las tengo asociadas con este aroma ahora. Otro perfume, chicas, que he estado usando muchísimo este mes. Es un perfume que ha estado en mi colección por años y años. Y es este perfume de aquí. Es el Princess de Vera One. Este perfume es perfecto para el verano. Es dulcecito, pero es un dulcecito delicado. También es un poquito fresco. Me encanta. Es más, voy a poner un poquito de este perfume. Este de aquí no tiene una estela así poderosa ni es llamativo. No es un perfume escandaloso. Este es más delicadito, más suave, más discreto. Pero me encanta, me fascina. Y lo he estado usando muchísimo este mes. Estos han sido mis dos perfumes... Obsesión de este mes. Los adoro. Entonces, voy a ver si este mes de agosto también lo uso bastante. Porque me lo quiero acabar para pedirme una botellita nueva. Ay, por cierto, la botellita de este perfume... Es divina. Bella. Bueno, estos han sido los dos perfumes que me han tenido loquita este mes. Chicas, mi vela favorita de este mes definitivamente es esta chiquitina. Que tengo encendida en estos momentos. Ya mismo se me acaba. Pero no me preocupo porque ya tengo un repuesto. Miren, es esta velita de aquí. De Bath & Body Works. Y Mila se acaba de levantar. Ah, no, ya se volvió a dormir. Ok, se volvió a dormir. Chévere. Ya. Esta velita de aquí, chicas, huele delicioso. Para mí, esta velita y la que les mostré el mes pasado son mis velas favoritas de verano. Bueno, qué deliciosuras. Muy dulces. Pero esta en particular al mismo tiempo tiene un toquecito cítrico. Ángel adora el cake de limón. Y por su mes de cumpleaños me dijo, el primer día de su mes de cumpleaños me dijo, vale, quiero que me hagas una tortita de limón. Y él me dijo que adoraba el aroma. Entonces, ese fue uno de los motivos por los que este mes comencé a prender esta vela como loca. Era como que, esta ha sido la vela de todos los días. Porque quería que Ángel disfrutara de su mes de cumpleaños. Que tuviera bonitos recuerdos. Entonces, no le podía hacer todos los días cake de limón. Porque no es saludable. Pero le puedo encender la vela todos los días. Sí, es deliciosa esta vela. En serio, es riquísima si ustedes adoran los aromas dulcecitos. Ahora les voy a mostrar mis favoritos del cuidado de la piel. Estos han sido mis dos favoritos del cuidado de la piel. Que he incluido este mes. Y que he sentido que me han dado buenos resultados. Lo primero es este aceitito de rosa mosqueta. La rosa mosqueta, yo me acuerdo que hace como, ¿qué serán? 15 años. Se puso de moda. En todos lados estaban las cremitas de rosa mosqueta. Y yo me acuerdo que yo compraba una de, creo que era de Essica. Y me encantaban los resultados. Entonces, yo este aceitito de aquí lo estaba usando para aplicarlo en mi cabello. Como aceitito de, cuando me voy a lavar el cabello el siguiente día. O sea, este era como que parte de mi grupo de aceititos. De argán, de vitamina E, de castor y de rosa mosqueta. Pero comencé a usarlo también en mi rostro este mes. Y me ha encantado. Siento que me ha dado bastante balance en lo que es la hidratación de mi piel. Me gusta, me gusta como se ve mi piel desde que comencé a usar este producto de aquí. Lo que hago es que pongo todo mi cuidado de la piel. ¿Saben? Como lo haría siempre. Y ya, como último paso, agarro unas dos gotitas, froto bien y hago esto. Y aplico también un poquito aquí en mis manitos. Y listo. Y me encanta. Me fascina. Entonces sí, esto he estado usando. Voy a tratar de buscarles exactamente esta marca. Pero cualquier aceitito de rosas mosqueta les va a servir. Este de aquí también ha sido otro producto que he incluido en mi rutina del cuidado de la piel. Y me ha encantado. Es el retinol de 0.5 pero en aceitito. Yo estaba queriendo añadir retinol a mi rutina del cuidado de la piel desde el año pasado. Pero no me animaba. Era como que... Porque ya había leído que el primer mes que comienzas a usar el retinol. Bueno, te saca granitos, la piel se ve reseca, se pela. Y yo era como que... No sé. Porque yo grabo videos todas las semanas. Y no quería estar un mes entero con mi piel sane, con granitos, escamosa. Entonces, ese era el motivo por el que no me animaba a incluir retinol. Hasta que el mes antepasado probé en un mostrador que me llegó un producto de Neogénio. Que tenía retinol, pero un retinol natural. ¿Cómo es que le decían? Bueno. Me pedí el tamaño grande y me encantó el resultado que me dejó. Entonces, eso llevó a que me decidiera en pedir este producto y comenzarlo a usar. Sí me sacó granitos. Todavía tengo unos granitos por aquí, ¿sí ven? Marquitas. Y me sigue sacando unos cuantos granitos, pero siento, eso es normal. Pero el resultado que he visto este mes, es que lo he comenzado a usar de una manera regular. Lo he estado usando dos veces por semana, por la noche. Bueno, y el resultado que he visto me ha encantado. Definitivamente veo mi piel más firme. Más tersa. Y, por ejemplo, estas líneas de expresión que tengo aquí, siento que no están tan visibles. Están ahí, pero no están tan visibles. Entonces, fue como que, wow, esto es increíble. Tuve que haber comenzado a usar retinol como ya me lo habían dicho. Mi dermatólogo ya me lo había comentado. Me había dicho como que, de ver, ¿no quieres que te receta retinol? Y yo era como que, no, no, todavía. De miedito. Pero bueno, estoy encantada con este producto. Tiene muy bajita concentración de retinol. No es como un retinol de los que te recetan los dermatólogos. No es fuerte. Pero siento que como para empezar con el mundo del retinol, está chévere. En cuanto a maquillaje, chicas, este es mi primer favorito de maquillaje. Este rubor divino de Patrick Tan. Este es el She's That Girl. Encantada de haber comprado este rubor. Es un rubor precioso. Tiene dos rubores. Uno en polvo y el otro es en crema. Y Patrick Tan recomienda usar primero el polvito, el rubor en polvo. Y luego, encima, poner el rubor en crema. Y con eso, traes como vida, como, si saben, luminosidad a tu rosa, a tus mejillitas. Bueno, el día de hoy, yo usé solamente el polvito. Porque quería mostrarles cómo se ve el producto en crema encima de este rubor así en polvito. Cuando pones encima... Uy, me puse mucho. Cuando pones encima el rubor en crema. Déjame sacar un poquito aquí. Automáticamente... Traes luminosidad a tus cachetitos. ¡Oh! Me encanta, me fascina. Me fascina este colorcito. Divino. Es un rosita... Duraznito. Muy, muy bello. Hay otro que también es muy famoso. Otro tono. Que es súper famoso. Como que quiero pedirlo. Pero decidí no pedirlo porque quiero usar bastante este de aquí. Y no sé, ya quizás cuando llegue el otoño. O ya en invierno me pida otro. Pero esta fórmula está preciosa, chicas. Y esta brochita de aquí me encanta para usar este rubor. Porque puedo usar el polvo con esta brochita y también el rubor en crema. Y va bien. Esta de aquí es de Eat Cosmetics. Yo les voy a dejar el nombre de esta brochita en la cajita de descripciones también. ¡Oh! Bueno. Adoré este rubor. Otro rubor, chicas, que también estoy usando como loca. Si no era este chiquitín... Era este de aquí. De 3CE. Este es el tono Viena Rose. Lo estoy usando muchísimo este mes. ¿Saben qué? Esta fórmula es tan bonita. Es una fórmula... Déjenme ponerla aquí para poderles explicar. Como que mi mente traiga esas palabras para describir este chiquitín. Miren, este es el Viena Rose. Bueno. Esta fórmula de aquí, de 3CE, y es una fórmula líquida mousse. Y el acabado que deja es único. Es un acabado aterciopelado como los famosísimos... Estos rubores aquí. Es acabado aterciopelado. ¡Ay! Se ve tan bonita en las mejillas. Me encanta. Me disimula los poros. Y aquí les viene la historia. Miren. Cuando recién comencé a usar este producto, mis poros estaban súper abiertos. Pero demasiado abiertos. Se veía mal. Entonces, cuando usaba cualquier producto en crema o líquido, o sea, en rubor, mis poros se veían marcadísimos. Este rubor es el único rubor en mi colección que no me enfatizaba los poros abiertos. Es más, sentía que los difuminaba un poco. Entonces, por eso es que comencé a usarlo como loca este mes, porque estoy usando esto de aquí. Entonces, si ustedes tienen los poritos visibles y a ustedes no les gusta que los rubores en crema o líquido, no les gusta usarlos porque les enfatiza más. Ya, esta fórmula de aquí es espectacular. Porque es increíble. Se te ve aterciopelada la mejillita. Entonces, me encanta por eso. Es preciosísimo. Lo único que quiero es que saquen más tonos. Porque este de aquí, el Viena Rose, siento que es el único que en estos momentos me va perfecto. Porque el otro que tengo me va mejor en invierno, cuando estoy más pálida. Ahorita estoy bronceadita. Bronceadita. Entonces, siento que este de aquí es el único que como que se ve. Mientras que los otros se ven muy bajitos. Entonces, sí. Eso es lo único malo que espero que saquen tonos nuevos. Chicas, este combito de aquí ha sido mi combito. Favorito de labios de este mes. Me encanta. Este es el delineador 606 de Make Up For Ever. Es el que llevo en estos momentos. Y este labial, esta nueva fórmula que lanzó Charlotte Tilbury. ¿Pero qué? Quería saber qué tal eran. Me encantó esta fórmula. Es el Pillow Talk en el tono Medium. No me pedí el Pillow Talk normal porque yo tengo el labial Pillow Talk en barrita. Entonces, uno quería tener el mismo color pero diferentes fórmulas. Así que sí, pedí el Medium y no me arrepiento porque es bellísimo. Ahora, el color se parece mucho a este labial de aquí. Que en la cajita de descripción les voy a dejar el nombre porque aquí no lo puedo ver. Está muy chiquitito. Ya se está borrando. Bueno, el color es muy similar a este de aquí en el tono Medium. Así que más o menos va como que en esta misma onda. Pero tiene otro efecto. Este tiene un efecto más mate y puede crear ese efecto difuminado. Que tanto me gusta y que siempre lo logro con estas tintas de aquí de 3CE. Las Velvet de 3CE. Ahora, si se parecen estas dos fórmulas, no, no se parecen. Son distintas. Esta de aquí tiene más pigmento. Me encanta este combito. Está precioso. No lo usé el día de hoy este de aquí. Porque, no sé si se dan cuenta, esta zona de aquí la tengo como quemadita. Ya, porque me quemé. Me quemé los labios. Entonces, salimos con Ángela a caminar nuestros días de caminata. Y me puse harto protector solar. Pero me olvidé ponerme mi bálsamo con protector solar en los labios. Y el que me puse fue, ese día cargaba, creo que era, creo que fue lo que llevaba ese día. Bueno, pero era un labial normal. Y luego se me salió ese labial. Y seguimos caminando con Ángela. Estábamos con la, la, la. Y cuando regreso a la casa, ya me vi que tenía todo quemado. O sea, tenías todo rojito, súper rojo. Y dije, chuzo, me quemé los labios. Y ahorita, miren. Se ve todo esto de aquí, si ven como, uff, ya me duele. Por eso fue que no puse esto de aquí. Porque sentía que se iba a ver súper reseco. Pero sí, el color es bellísimo. Lo estoy usando muchísimo este mes. Otro súper favorito de este mes, chicas. Lo llevo en estos momentos. Es esta sombrita que ven que brilla, brilla, brilla. Es de Etude House. Esta de aquí, creo que yo la he mostrado en otros favoritos del mes. Es la BE101 de Etude House. Pero la he estado usando muchísimo este mes. Cuando he querido ponerme una sombrita que tenga brillito, que tenga glitter. Pero que no sea el glitter muy fuerte, muy pesado. Como saben, como para el día a día. Esta es la sombrita que he estado agarrando. Y me encanta. Me había olvidado que amaba, que adoraba esta, esta fórmula de Etude. Miren eso. Si ven, es mojadita. Es bella. Brilla un montón. Es linda. O ya me la puse así como que a golpecitos. No quería que mi sombra se vea más naturalita. Pero quería que tuviera ese toquecito como que brillaba. Así como la he estado usando casi todo el mes. Y me encanta. Es preciosísima. Y este es mi otro favorito. Es un delineador de la marca Peripera en este tonito cafecito. Lo he estado usando muchísimo. No lo llevo en estos momentos. O ya me puse exactamente este delineador, pero el negro. Pero este es el que he estado usando así como para el día a día. Solo que cuando grabo videitos, si saben, cuando tengo las luces, me gusta usar más cara y delineador negro. Porque siento que se ve mejor. En cambio con el cafecito como que se pierde un poco. Pero de día a día, en mis vlogs, ustedes me ven con esto de aquí. Divina fórmula. Bueno chicas, esos fueron mis favoritos de maquillaje. Y ahora sí, vámonos con mis favoritos random. Quiero comenzar mostrándoles este ultra favorito. Ay, que me ha traído tanta paz. Es un collar que aquí, en el siglo XX, viene un circulito para poner tu AirTag y poder así rastrear a tu mascota. Entonces, yo esto de aquí siento que ha hecho que mis caminatas con Mila sean menos estresantes. ¿Por qué? Porque a mí me gusta sacar a Mila. A ella le encanta salir a caminar, estar sentándose en el pasto, subiéndose en los árboles. Le gusta, eso le fascina a ella. Pero a mí me causaba mucho nervio porque, miren, en una ocasión Mila vio una ardillita y se lanzó. Y creanlo chicas que yo la vi así, yo la vi escapándose a Mila. Porque el collar que ella tenía, como que se le levantó y como que casi se le sale de la fuerza, de la emoción que ella tenía. Y yo creo que si es que no, ella no hubiera escuchado mi grito de susto que yo pegué, no se hubiera detenido. Pero como me escuchó que yo grité, ¡ay! como un susto de terror. Ella como que volvió en sí y se detuvo y yo la pude agarrar. Chicas, desde ese día yo quedé con un miedo. Entonces comencé a investigar y vi que recomendaban comprar este tipo de collar y ponerle un AirTag en estos collares. Entonces podías rastrear a tu mascotita. Si te llega a perder, pues por lo menos vas a tener las posibilidades de encontrarlas se incrementan. Entonces, bueno, pedí esto de aquí y no sé, es como que me ha traído paz. Salgo con Mila, le compré también un arnés, ya no para amarrarla con el collar, sino con un arnés que por aquí les voy a poner también. Es de más, les voy a dejar en la cajita de descripción también el arnés por si les interesa. Si tienen una gatita o gatito que quieran sacar a pasear. Entonces, bueno, la llevo con el arnés, la llevo con esto de aquí y yo, yo estoy más tranquila, estoy más relajada. Porque en la semana salimos Mila y yo solitas las dos. El fin de semana salimos con Ángel. Entonces cuando está Ángel es como que estoy más tranquila. Pero cuando estoy solita me da miedito porque tengo miedo de que se me vaya a escapar, de que, ¿saben? ¡Ay, qué terror! Imaginarme, oye, chicas. Mis peores pesadillas son mis pesadillas en donde mis mascotitas se pierden. Por ejemplo, cuando tenía Napoleón, yo cuando estaba estresada, cuando tenía ansiedad, soñaba que Napoleón se me perdía. Y me levantaba llorando, así, pero llorando desconsoladamente. Y ahora que tengo a Mila, me pasa lo mismo. O sea, cada vez que tengo una pesadilla, mis pesadillas más terribles son en donde ella se me pierde. Y me levanto así, pero unos llantotas, así, así que, como, si en verdad hubiera pasado, porque son sueños muy reales. Entonces, Ángel es porque me dijo, Vanessa, no puedes estar con ese miedo, así que pide nomás esto de aquí a Mila. Entonces, ahora, en cuanto a Rando, tengo esta serie de aquí, que comenzamos a ver con Ángel. Oigan, está chévere, me gusta. Otra serie que súper recomiendo es Slow Horses. Esta de aquí. Es de Apple TV. Está buena. Ya nos queda un episodio más para terminarla. Nos ha encantado a Ángel y a mí. Bueno, y hablando de Apple TV, esta es otra serie que me ha encantado. Es el protagonista, chicas. Yo tengo un crush con él. Me encanta. Es precioso ese hombre. Bueno, pero fuera de que me encanta él, me encanta la serie. Es muy buena. Sale todas las semanas. Y ya esta semana es el fin de la serie. Ya me los quiero ver. El último episodio. Pero sí, también se los recomiendo. Y ya mi último favorito, chicas, es esta carcasa de Hello Kitty. Miren. Es hermosa. Me encanta. Me encanta este colorcito lilita. Cute. Ya, esta de aquí la pedí en Temo. Así mismo se las voy a dejar en la cajita de descripciones. Es bella. Ahora me quiero pedir la rosadita. Pero sí, muy, muy linda. Ahí están todos mis favoritos de este mes de julio. Espero que este videito les haya gustado. Se hayan entretenido. Ah, por cierto, tenemos una lucecita nueva. Es una Mila sentada en una luna. Oh, cuando vi esto de aquí en la página de Temo, fue como que tengo que pedirlo. Tengo que pedirlo. Si no, Mila, ¿se parece a ti? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este videito de favoritos. Voy a sacar ahorita a Mila a pasear. Le voy a poner su collar. Y vamos a pasear. Sí o no, Mila. Ya. Despídete de las fabulositas. Chao.